¡Ajá! Bueno, Raza, pues después de un pequeño error, lamentablemente la pasada, no pudieron ver mi hamburguesa, pero bueno, el Viner quedó en segundo lugar. Eres experto, Viner, en hamburguesas, ¿por qué, güey? Pues hice un video, güey, con una receta de hamburguesas, chicos. Ah, cierto, güey, que tú eres como el torombolo de YouTube. ¡Ja, ja, torombolo! ¿Llegaste a ver, Archie? Sí, alguna vez le cuento. ¡Pinche ruco, cabrón! Tragado chico de hamburguesa ese, güey, ¿no? Sí, güey, pinche torombolo, eh. ¡Estamos ruco, sí, lo sabemos y qué chingados! ¿Y desde quién es Archie, capa? Sí, quién es Archie, búsquenlo, búsquenlo. ¡Vergues, en serio! No seas mamón, güey. No seas, verga, se pasan de verga, güey. Sí, güey, esto es una mamada, güey. ¡Mames, güey! ¿Para que me saque otra vez la putada esta, güey? No, no mames, güey. ¡Un pinche ninja! ¡What the fuck, güey! No, es que este está cabrón, güey. ¡Vete a la verga, güey! El pinche ninja se me hace que va a salir medio zambo, güey. Como que se la acabaron de atornillar a mi ninja. Y ahorita sale un güey, una niña, ¿no? ¡Niña, pendejo! ¡No, niña, niña! ¡Huego, güey! ¡No, pásate de verga, güey! ¡En serio, güey! ¿Qué se le ocurrió a esa mamada, güey? De puto ninja, cabrón. ¡Buego, el ninja se me viene a la cabeza el pinche octagón, güey! ¡Ándale! ¡Y su poder, Guyu! ¡Huego, güey! ¡Buey, cómo pondrán los ojitos si esa es mamada, güey! ¿Cómo pondrán los ojitos? ¡Sí, güey! No, pues así me dio piterón el asunto, güey. ¡Y lo acá, güey! ¡Su pinche madre, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Eh, aguas, diner, eh! ¡Aguas con mi pinche ninja! ¡Que te va a sorprender de a madre! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Casi, casi que ya me lo imagino cómo va a ser el chingón, güey! ¡Oh, hasta tú eres ninja y no mamadas, güey! ¡Verga, no se está! ¿Cómo, cómo es? ¿Es la de araña, verga? ¿Cómo se fue? ¡Oh, sí, está! ¡Verga, ponla, culero! ¡Está huevo, güey! ¡Oh, eso no queda bien, güey! ¡Oh, eso no queda bien, güey! Un huevo, güey. No mames, güey. Esa es la más verga que has visto en tu vida, pinche viner. No mames, es de donde termino, güey, pinche mujer. Digo, digo que está medio sambo el güey, pero mal no está, ¿eh? El mío es una paleta, güey. Vuelta ninja, güey. Así lo vas a ver. A ver, güey, este. Ah, este está chingón, güey, ¿eh? Ah, parecen los pinches malos de Mario Bros. 2, güey. No, pero está chido, güey. Sí está chingón. Mira, este. Ah, güey, este es un tú, tú, un vestido de ninja, güey. Sí, no, yo vuelvo a meter el ojo, está ciego, este es pinche Lee Sin, güey. Típico Lee Sin. Ah, este es pinche ninja, pero el juego de Nintendo, güey. Ok, güey. Este, este güey es ninja de 3DS. Ya, pero este güey le cambió el piso, ¿no? Güey. Ay, eso está mamón, güey. Es lo que te dio esos putos ojitos, ¿cómo le hacen, güey? No, no sé, güey. Eso está bueno, güey. Este, a la verdad, ¿por qué está explotando, güey? No sé. Ok. Está ok, está ok. Le ponemos ok porque es referencia al ninja americano, güey. Ahora, cabrón, este es como pinche negro cuburumbé, con, bailando algo, güey. Oye, mira. Bueno, pero se esforzó un chingo de trabajo, ¿no? Bueno, mira nomás, papá, ¿eh? 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 Ah, sí te la mamaste, güey. ¿Te la mamé? Ah, sí está bueno. Sí, está muy bueno, güey. Ah, huevo, papá. Está muy bueno, güey. Tío, que está medio Samo, güey. Ah, la verga, qué pedo. Te digo que era como una pinche paleta, güey. Qué pedo contigo, güey. ¿Dónde está lo ninja, güey? Trae el paliacate, pendejo. Neta, ganó ese hijo de la verga y yo quedé en cuarto lugar. No, mami, yo quedé en quinto, güey. Güey, ¿por qué ganó el ninja con el pinche paliacate abajo de los ojos, güey? No, está mal, güey. Nah, estos putos bustearon, güey. Esos putos bustearon, ahí no me chingan. Nah, qué mamás. Ya hay vatos que se meten en equipo y se botan. Ah, ponme acá, güey. Ah, bueno. ¿Cómo va a ganar ese, güey? Pues al puto viejo con los ojos chuecos, con el pinche pañuelo abajo de los ojos, güey. Lo tienen arriba, puñón. A la verga, pinche juego en él. Este juego está truculento. Bueno, raza. Pues si no está el video, no se olvide dejar su like, que es la primera vez que hago un pinche minijuego de esto. Muchas gracias, Albina, por acompañarme. Sí, nos vemos. Y digan qué pedo, raza. Yo necesito saber sus comentarios y díganme si mi ninja realmente valía ese cuarto. Nah, el ninja sí estuvo chino. Sí estuvo chino. Lástima que no viven mi hamburguesa, raza. Pero mi idea mentalmente estaba de diamante. Bueno, raza, nos vemos.